Muy bien, bienvenidos a todos. Soy Jamal Corner. Hoy voy a facilitar la información respecto a nuestra sesión de información de la reapertura de nuestra escuela. Al final de la presentación vamos a contestar las preguntas que nos envían a lo largo de la presentación. Me gustaría recordarles a nuestros oradores que hablen despacio ya que la sesión de hoy se está traduciendo simultáneamente. Esta sesión informativa también se está grabando y estará disponible en el sitio web del distrito tanto en inglés como en español. Nuevamente para ver la presentación en español por favor utilice el enlace que se encuentra en el chat. Ahora vamos a repasar estas instrucciones nuevamente en español. Un recordatorio para ver la presentación en español use el enlace publicado en el chat y para escuchar la presentación en español haga clic en interpretación para las opciones de audio. Ok, muchas gracias. En este le voy a pasar la palabra a nuestro superintendente, el doctor Crossway, que les dirigiera unas palabras. Doctor Crossway, gracias, señor Corner. En primer lugar, espero que usted y toda su familia se encuentren bien. En segundo lugar, me gustaría tomar este momento de parte de nuestra junta y darles la bienvenida y darles las gracias por acompañarnos hoy para conocer más sobre nuestros planes de reapertura de nuestros estudiantes de kindergarten a sexto y para darles la bienvenida a nuestros estudiantes. Sé que hay muchas preguntas y el día de hoy haremos todo lo posible para responder tantas como podamos hoy. También tendremos múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija sus preguntas. Hoy les proporcionaremos un resumen de los planes de reapertura y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la reunión. Todo lo que hacemos en Lingua Unified es priorizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y maestros personal y comunidad. Y esto está al frente de cada una de las decisiones que tomamos. Antes de continuar, me gustaría presentarles a nuestra miembra de la junta, doctora Castro. Buenos días, buenos días, comunidad de Lingua y del distrito de Lingua Unified. Doctor Crossway, gracias por la presentación. Nuevamente les damos la bienvenida y les damos las gracias por ser parte de esta conversación tan importante a medida que continuamos planeando y colaborando la reapertura segura de nuestras escuelas. Sabemos que su voz es importante y es parte de este proceso de toma de decisiones. Entonces, como les dijo el doctor Crossway, les pedimos que sigan haciendo preguntas, que nos contacten y que compartan información acerca de nuestras escuelas, acerca de la la reapertura segura de nuestras escuelas. Nos emociona poder. Ya reabrimos dos escuelas la semana pasada y queremos estar seguros y que estamos seguros y preparados para abrir nuestras otras escuelas primarias en las semanas que vienen. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y compartir sus preocupaciones y realmente quisiéramos que podamos seguir con tener estas conversaciones. Estamos trabajando ardualmente en colaboración con nuestro distrito de la distrito para asegurar que nuestros planteles sean reabiertos de una manera segura para todos nuestros alumnos, familias y empleados. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, doctora Castro. Gracias, doctora Castro. Gracias por acompañarnos y estar disponible para esta presentación. Como recordatorio, durante la presentación, por favor envíen sus preguntas usando la opción de preguntas y respuestas en Zoom. Y con esto le voy a ceder la voz al señor Fromm, nuestro gerente. Primero quiero destacar los protocolos de salud y seguridad que hemos implementado en nuestras escuelas comenzando en el salón de clases. En primer lugar, nuestros planes de reapertura están alineados con las normas de salud establecidos por el Departamento de Salud Pública de California, los centros para el control y la prevención de enfermedades y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. En el aula, estas normas de salud incluyen mantenerlos escritos a seis pies de distancias, usar desinfectante de manos y equipo de protección personal en cada aula. Los estudiantes no se sentarán cara a cara y permanecerán en los mismos grupos de grupo. No se permitirá que los estudiantes compartan útiles o materiales tampoco. También contamos con protocolos específicos para el uso y limpieza de baños. Los estudiantes se desinfectarán varias veces durante el día escolar, incluyendo en la mañana, al mediodía y en la tarde. Estas sesiones de limpieza serán seguidas por una desinfección completa de los baños al final del día escolar. Los baños tienen letreros para garantizar que los estudiantes mantengan los protocolos de distanciamiento social y la capacidad máxima de dos estudiantes a la vez. Aquí tenemos algunos otros protocolos de salud y seguridad que se seguirán en los campos de Lingua Unified. Se deben usar cubrebocas sobre la nariz y la boca en todo momento en el campus. Las escuelas proporcionan cubrebocas a los estudiantes o al personal que necesiten cubrirse la cara. Nuestro personal de conserjería llevará a cabo un régimen completo de limpieza y desinfección en todos los salones durante el primer recreo, al almuerzo y después de la escuela. Después se llevará a cabo una limpieza adicional al final del día escolar. Estos programas de limpieza intensiva se implementan para garantizar que todas las áreas comunes de alto contacto se limpien y desinfecten con regularidad. Para garantizar una ventilación de aire adecuada, las puertas de los salones de clases estarán abiertas durante el tiempo de instrucción y está programado la instalación de filtros MERC 13 en cada salón de clases. Nuestros estudiantes seguirán los protocolos al entrar y salir de los campus para garantizar una gestión adecuada del movimiento dentro de nuestras escuelas. Los estudiantes a los que dejen en la escuela permanecerán sus autos hasta que estén completamente revisados. Al ingresar al campus, los estudiantes ingresarán por las puertas designadas. Los marcadores se colocan en todo el campus, incluyendo las aceras para garantizar un distanciamiento social adecuado. Las estaciones de lavado de manos están ubicados en ambos puntos de entrada. Al salir del campus, los estudiantes y los padres deberán seguir los señales debidamente marcados para garantizar que se mantenga el distanciamiento social en todo momento. Nuestros descansos para el recreo y el almuerzo también serán diferentes, lo que permitirá a nuestros estudiantes pasar tiempo fuera del aula mientras siguen las pautas de seguridad. Todos los descansos se llevarán a cabo en áreas designadas y los estudiantes observarán las pautas de distanciamiento social. El equipo del patio de recreo no estará disponible para usar en este momento. Para el almuerzo, el personal de Think Together distribuirá las comidas y los estudiantes comerán en áreas designadas donde se puede mantener el distanciamiento social. Ahora le cederé la palabra a la doctora Dinkins. Muchas gracias. Gracias, señor Fromm. Ahora hablo con él. Se lo pasaré al doctor Crossway. Quiero reconocer a otro de los miembros de la junta que nos está acompañando, el señor Hardy. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y señor Corner, si podemos volver a repasar, sé que nos acaban de reunir 40 personas, man. Si podemos volver a repasar las instrucciones de cómo pueden obtener la versión traducida al español, por favor. Claro que sí. Para escuchar la presentación en español, pueden seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla para verlo en español. También les voy a publicarlo aquí en el chat. Y en este momento también vamos a repasar estas instrucciones en español. Para ver la presentación en español, use el enlace publicado en el chat. Para escuchar la presentación en español, haga clic en Interpretación para las opciones de audio. Muchas gracias, Claudia. Para garantizar aún más la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, se requerirán exámenes de salud. El personal realizará autoevaluaciones, incluyendo controles diarios de temperatura. Habrá dos estaciones para la recepción de visitantes y un letrero establecido para eliminar las multitudes. Los estudiantes serán evaluados tan pronto como ingresen a la escuela y se les pedirá que se laven las manos antes de dirigirse a sus áreas designadas. Para ayudar en nuestros esfuerzos para mantener a nuestros estudiantes y personal sanos y seguros, les pedimos a los padres que ayuden con las listas de verificación diarias antes de traer a los estudiantes a la escuela. Se les pide a los padres que examinen a los estudiantes para detectar posibles síntomas de COVID-19 que incluyen fiebre o tos nueva. Les pedimos a los padres que llamen a la escuela e informen al técnico de salud si su hijo da positivo por COVID-19 o entra en contacto con alguien que da positivo por COVID-19. Por favor, tenga en cuenta las siguientes situaciones y cuándo debe informar al técnico de salud de su escuela. Aquí tenemos una descripción general de las fechas de reapertura para la instrucción en persona y el aprendizaje a distancia. Como recordatorio, esta es una situación inestable. A medida que continuamos recopilando datos de la comunidad, continuaremos trabajando en opciones adicionales para abordar las necesidades de aprendizaje de su hijo. Estamos trabajando con las familias para ofrecer apoyo durante cinco días y minimizar el cambio de maestros. La siguiente tabla es una tabla de horarios del horario híbrido para los estudiantes de los grupos A y B. Los estudiantes de los grupos A y B rotarán de instrucción en persona a aprendizaje asincrónico durante cuatro días a la semana y aprendizaje asincrónico para ambos grupos los miércoles. Aquí tenemos la parte de la tarde del horario de instrucción híbrida. Y aquí tenemos las fechas de regreso de nuestras escuelas primarias. Como verán, las escuelas primarias Helen Keller y Washington comenzarán su regreso al campus el 22 de marzo. Tenemos previsto el regreso de nuestros estudiantes con necesidades especiales de kindergarten a 6 durante las semanas del 15 y 19 de abril. Por favor, comuníquese con su escuela para obtener más información. Por último, quiero compartirles los resultados de nuestra encuesta a las familias sobre sus preferencias de instrucción para el resto del año. Para recopilar los resultados de la encuesta, nuestros sitios escolares llamaron personalmente a los padres. Esta información se compone de 3,667 encuestas y el 44% de los participantes de la encuesta seleccionaron que preferían el aprendizaje en línea. El 35% eligió el aprendizaje híbrido y el 21% eligió el aprendizaje en persona. El 56% de los participantes de la encuesta seleccionaron alguna forma de aprendizaje en persona. Gracias por su tiempo hoy y ahora le vuelvo a ceder la palabra a Jamal Corner. Ok, muchas gracias doctora Dinkins y también quiero agradecer a nuestra audiencia por sintonizar nuestra presentación. En este momento compartiremos algunas de las preguntas que nos han enviado y quiero recordarles que muchas personas que nos están acompañando hoy, este puede enviar sus preguntas en la sesión de preguntas, en la opción de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que si tienen preguntas complejas o personales, también puede enviarlas por correo electrónico a meetingquestions.org y les responderemos esas preguntas en un momento. Ahora vamos a la opción de preguntas y respuestas y una de nuestras primeras preguntas es, ¿se van a instalar purificadores stand-alone en cada uno de los salones? ¿Quiere decir cómo se verán nuestros salones? Sí, entonces hemos comprado suficientes filtros de aire portátiles o estaciones o unidades para cada uno de los salones en los que habrá estudiantes. Entonces esta es nuestra meta. Muchas gracias, señor Fromm. Aquí veo otra pregunta. ¿Qué si los baños van a ser supervisados por alguien para asegurar que están limpios? Señor Fromm quiere contestar esto. Bueno, los custodios tienen sus tiempos que irán a limpiar y el supervisor, tenemos, tenemos uno, un supervisor en las operaciones nocturnas que podría ver todo este trabajo de los conserjes. Ok, muchas gracias. Entonces, señor Corner, quisiera agregar es que otra cosa que estamos haciendo para las escuelas primarias y para los baños es que tenemos alguien que está en los baños y tenemos un número máximo de estudiantes que pueden entrar al baño. Entonces, al hacer esto, estamos asegurando que los estudiantes se pueden mantener este distanciamiento social físico y tenemos también personas que pueden ver en los baños y asegurar que esté limpio durante el día, así como la limpieza, los horarios de limpieza que ya están programados. Y esto lo estamos haciendo como una precaución adicional porque tenemos que estar seguros que los estudiantes, a medida que regresen, también se les entrene de cómo, de qué deben usar su cubrebocas, cómo deben de mantener este distanciamiento social y cómo estar a asegurar que se laven bien sus manos de manera regular. Muchas gracias, doctor Crossway. Nuestra siguiente pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál es la fecha de reapertura de Roosevelt? Si podemos poner aquí nuestro programa de reapertura, puedo resaltar aquí a medida para asegurar las mejores prácticas de salud y seguridad. Entonces, va a regresar el 15 de abril y K2 va a regresar el 15 de abril y esto es para todas las escuelas, los azules, esto es para Marshall, Lincoln, Lugo, Roosevelt y Twain. También quiero que sepan que este calendario y toda esta presentación está disponible en nuestro sitio web, en nuestro plan de reapertura y estamos también agregando la versión en español. Entonces, si quiere ver estas fechas, puede ir a nuestro sitio para consultarlas. Nuestra siguiente pregunta es, ¿Nuestras escuelas van a tener programas de escuela en la tarde? Yo contesto esto, Jamal, muchas gracias. De hecho, vamos a hacer nuevo aprendizaje y educación física y de dos a tres para algunos grupos y un tiempo prolongado en los miércoles. Entonces, no vamos a tener en la tarde, no vamos a tener en la noche, pero sí en la tarde. Gracias, doctora Jenkins. Tenemos otra pregunta acerca de esta presentación que sí va a ser proporcionada. Sí, entonces quiero reiterarles que sí, sí va a estar disponible en nuestro sitio web para su referencia. Tenemos, tenemos también, va a ser traducida y también actualizada. La siguiente pregunta, ¿Hay un límite de número de niños por clase? Doctora Jenkins, ¿quiere contestar esto? Sí, de acuerdo con los alineamientos del CDC, se recomienda que tengamos grupos estables. Creo que todos, gracias por su paciencia a todos, porque planeamos, desde que planeamos esta reapertura, ha cambiado estos alineamientos. Entonces, estamos, vamos a mantener grupos estables que no van a ser de más de 14, este, más de 14 estudiantes por salón con dos adultos. Y esto vamos, y tenemos algunos que son ayudas de uno a uno y queremos asegurar, y queremos asegurar que no rebasemos estos 14. Muchas gracias. En los clases de necesidad especial van a tener su misma maestra, doctora Jenkins. Gracias por la pregunta. Sí, vamos a, vamos a ofrecer nuestros estudiantes de necesidad especiales en, sus clases en persona y como les resalte en la presentación, actualmente estamos viendo opciones para que sean cinco días a la semana y también tenemos colaboración con LTA y entonces estamos trabajando para que, para que tengan estas clases y con la menor disrupción posible. ¿Qué pasará con los estudiantes que solo quieren en línea, instrucción en línea? Ellos tienen esta opción y pueden quedarse en esta, en esta modalidad. La instrucción en línea continuará. ¿Qué, qué pasa si vuelven a surgir más casos? Doctor Crossley quiere contestar esto. Sí, claro. Gracias por esta pregunta. Entonces, quiero estar seguro que todos tengan cuidado. Nuestra Junta ha hecho la prioridad número uno, la seguridad. Ellos nos han reiterado que y quieren asegurar que estamos siguiendo a todos los lineamientos del CDC y el de salud pública. Y entonces estamos comprometidos a asegurar que seguimos todos nuestros lineamientos. Pero encima de esto, estamos tomando mayores medidas de precaución. No somos los, uno de los primeros distritos del condado de Los Ángeles que estamos abrientos. Y recientemente el condado y los CDC dijeron que, que seis pies ya no es necesario. Podemos irnos a tres pies de distancia, pero estamos manteniendo la distancia de seis pies. Y estamos siendo extremadamente precavidos en esto. No solo para el condado, sino para Linwood. Y me da mucho gusto que el condado de salud pública del condado recientemente proporcionó estas cifras, no solo por, para comunidades para Linwood, sino también para los distritos escolares. Entonces, también tenemos acceso a estos números que están desglosados de manera semanal. Y como saben, el día de hoy, el condado de Los Ángeles, y nos fuimos del grupo Morado. Ahorita nos encontramos en el grupo Naranja. Entonces, tenemos un poco más de flexibilidad. Entonces, vamos a seguir, continuaremos, continuaremos monitoreando estos números. Ustedes continúen monitoreando estos números. Y nuestro personal y maestros también están revisando estos números. Y estamos seguros que estamos haciendo lo correcto para nuestra comunidad. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para decir, recordarles a todos, es que tenemos que seguir siendo responsables. Todos tenemos que usar nuestros cubrebocas, tenemos que mantener nuestra distancia y tenemos que evitar multitudes que son personas que no son de nuestra familia. Porque sí he visto en veces, en algunas veces, y me preocupa y me asusta, que la pandemia ya terminó. O sea, que no ha terminado. Y seguimos en esta pandemia y queremos seguir, que seguimos continuando con todos los protocolos de seguridad. Y lo último que quiero decirles es, es que los animo a que todos se vacunen. Yo tengo dos jóvenes y en cuanto se abra el 15 de abril para que ellos se puedan vacunarse, los de 16 años para arriba. También voy a estar seguro que mis hijos se vacunen, pero es muy importante que juntos podamos hacer esta diferencia. Entonces, yo sé que la ciudad de Linwood y como distrito escolar hemos trabajado arduamente para que todos se prueben aquí en Linwood y también la vacuna. Entonces, el lunes, St. Francis hizo más de mil vacunas. Linwood Unified ha tenido la clínica y el Fireball el lunes y miércoles y estamos haciendo como 250, 300 cada uno de estos días. Y realmente quiero verlos ahí. Quiero que con la comunidad de Linwood que realmente aproveche estas vacunas. Entonces, por favor, divulgue esta información. Como dijimos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos publicando nuestra información ahí. Síganos en nuestro sitio del distrito y si necesitan ayuda, por favor, comuníquese con nosotros. Porque sé que algunas veces hacer las citas en línea quizá es difícil o asusta a algunos. Entonces, estamos aquí para ayudarlos y vamos a continuar ayudándoles. Entonces, por favor, entonces, entonces, una pregunta, una respuesta larga para esa pregunta y es muy buena pregunta. Y entonces, todos tenemos nuestra responsabilidad para esto. Ok, muchas gracias, doctor Crossway. Acabamos de tener otra pregunta acerca de que si, si, si es opcional en persona. Sí, claro, cada familia tiene la opción de continuar en línea o asistir en persona. Aquí tenemos una pregunta respecto, con respecto al cambio de maestros o que si los estudiantes van a cambiar al maestro a estas alturas del año escolar. Doctora Dinkins puede abordar esto y informar sobre nuestros esfuerzos. Sí, a medida que continuamos trabajando con nuestras asociaciones, como dijimos, estamos trabajando en opciones para minimizar esta disrupción. Les mantendremos informado en cuanto finalicemos estas opciones. Y si es una preocupación para nuestros padres, entonces, estamos tomando esto en consideración a medida que trabajamos en las opciones de cinco días a la semana, lo cual incluye minimizar los cambios de los maestros. Tenemos algunas fotos o video que muestre cómo se verá, cómo se verán las nuevas normas de seguridad. Sí, de hecho, sí tenemos. Doctora Crossway, ¿quiere informar sobre esto? Doctora Crossway, ¿quiere informar sobre esto? Sí, claro. Entonces, sí tenemos videos, sí tenemos fotos y yo sé que nuestros directores también tienen, están, tienen esto en nuestras horas, están programando visitas a la escuela. Hay visitas en las de mañana y uno en la tarde, muy tarde en la tarde y tuvimos 35 padres que asistieron. Entonces, adelante, señor corner. Entonces, para las dos escuelas que ya reabrieron, que es Helen Keller y Washington, ambas escuelas tienen videos informativos acerca de sus campos que les muestran estos protocolos de seguridad. Entonces, estos se encontrarán en sus cuentas de redes sociales, también como así también en su sitio web y seguiremos enviando estos a medida de acuerdo con la el calendario, a medida que se reabran las escuelas. Cada escuela va a estar publicando esta información acerca de los protocolos de seguridad. Entonces, estén al pendiente para esto, para su escuela en particular. Y los directores y sitios de escuelas están trabajando mucho y metiendo mucho tiempo para asegurar que sus escuelas estén listas. Es que no solo trata acerca de distanciamiento de escritorios. Son tantas, otras tantas cosas más que es para preparar la escuela para su regreso. Estamos capacitando al personal para asegurar que todos nuestros materiales estén y que la gente sepa qué hacer ante los diferentes escenarios. Hay mucha ansiedad y muchas preguntas. Y al final de cuentas, a medida que vemos más estudiantes regresándose al campus y empezamos a ver que la gente y vean que la gente va a estar segura y que no ten y que tenemos ceros transmisiones. Nosotros tenemos como mil setecientos. Aquí en Lingwood Unified y aquí en el distrito escolar no hemos tenido una sola infección. Entonces, y solo cerramos dos semanas desde que empezó la pandemia y desde entonces estamos abiertos todo el año escolar y hemos estado asistiendo en persona. Pero nuevamente estamos siguiendo los protocolos de seguridad. Estamos siguiendo la ciencia. Estamos escuchando lo que dice la ciencia y sabemos que funciona. ¿Cuándo estará disponible la presentación para la escuela secundaria y la escuela preparatorias? Estoy sonriendo aquí porque me emociona que regresen nuestros estudiantes a los campus. Gracias, familias. Entonces, vamos a estar. O sea, el regreso de secundaria bajo las lineamientos de la CDC, como dije, están cambiando a medida que nos muevamos de los diferentes grupos de morado, rojo, bueno, amarillo, naranja. Después del descanso de la primavera, vamos a hablar acerca de nuestros posibles regresos de nuestros niños de secundaria y tendríamos un webinar como este para asegurar que ustedes cuenten con estas actualizaciones. ¿Podemos platicar un poquito más acerca del programa híbrido y el programa en persona, por favor? Entonces, si quiere compartir esto, si podemos regresar a la diapositiva porque nos va a ayudar a poder explicar esto. Creo que es la diapositiva número 11. ¿Alguien la puede poner, por favor? Podemos regresar a la diapositiva 11, el que tiene el calendario o el programa del aprendizaje híbrido. Entonces, al hacer este cronograma, sabemos que teníamos la invitación de solo 14 estudiantes. Entonces, la idea original era para el grupo A de que viniera lunes y martes, grupo B, jueves y viernes y el miércoles fuera asíncrono. Junto con los comentarios de nuestra comunidad, esto limita a las familias a solo dos días a la semana en persona y tres días. Entonces, por eso estamos trabajando en la opción para que los niños puedan estar en persona toda la semana. Tengo casi todos los detalles de esto y actualizaremos a la comunidad y lo compartiremos en cuanto sean, ya lo finalicemos. Y sí, y sí tenemos certificado algunos dentro de nuestro distrito de Lingwood porque nos han estado ayudando mucho para que esto se puede llevar a cabo. Ok, muchas gracias. La pregunta respecto al programa híbrido, no estoy segura del si Costo contestó su pregunta. Entonces, siéntase con la libertad. Esa pregunta fue anónima. Entonces, puede, puede decirnos si es que sí, si necesita alguna aclaración o también nos lo puede mandar por correo electrónico en mylusd.org.com. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Por qué se está realizando este cambio tan tarde en el año? ¿Por qué decidimos reabrir en esta etapa? Doctor, ¿quiere atender esta pregunta? Nunca es muy tarde para poder continuar proporcionándoles opciones a nuestros estudiantes y familias. Como dijo la doctora Jenkins, tenemos miles de familias que han estado en una lista de espera y preguntando y tocando nuestras puertas, pidiendo, suplicándonos que les demos apoyo en persona. Y quiero que sepan que hemos, hemos escuchado de algunas familias, algunas familias que no tienen muchas opciones en términos de cuidado de niños, tienen que regresar a trabajar y tienen a sus pequeños en casa. Y, y han estado comprando las cámaras de monitores de bebé porque tienen que dejar a sus niños en casa. Entonces, estamos haciendo lo mejor que podemos en colaboración con ustedes como comunidad, en colaboración con nuestras asociaciones, todos nuestros empleados, para asegurar que les proporcionamos opciones. Y nuevamente compartir esta información con ustedes, la, 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 el condado de Los Ángeles tiene 82 escuelas, 40 de ellos ya reabrieron, los otros 40 abrieron a mediados de marzo. O sea, también, o sea, 60 de los 80 fueron para marzo. Entonces, tenemos otros 20 que incluye el Inwood Unified que ya se tienen planes para reabrir en abril o después del descanso de primavera. Entonces, queremos continuar proporcionándole estas opciones a las familias. Algunos estudiantes han, han hecho bien con el, el ambiente en línea, pero algunos no, socialmente, emocionalmente, físicamente nos están moviendo, nos están manteniendo activos y también en términos académicos. Entonces, tenemos que continuar apoyar a todos nuestros estudiantes lo mejor que podamos en, a pesar de todas las circunstancias. Entonces, entonces, la lista de espera está ahí y queremos estar seguros que sea una opción factible para las familias que lo necesitan. No es algo que estemos listos para hacer. Está, está, está bien, no los estamos forzando a que envíen a sus niños a la escuela, pero definitivamente si queremos proporcionarles estas opciones a quienes sí lo necesiten. Y entonces, es, están, ver a estas estudiantes de salir de sus casas, poder interactuar uno con el otro y hacerlo de manera segura. Entonces, vamos a continuar proporcionando este apoyo y hacerlo de una manera segura y efectiva. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos custodios hay en las escuelas para, personal de conserje, para limpiar las escuelas? Señor Fromm, si quiere hablar acerca de los conserjes, no sé el número exacto en cada sitio, pero sí sé que vamos a estar adicionando uno más a cada sitio para ayudar con las necesidades adicionales. Entonces, tenemos consejes que empiezan al principio del día, hay otros que llegan al mediodía y también al cierre en la noche. Y también tenemos, también tenemos a los que, los que nos ayudan y nos apoyan en la noche con nuestros NOS. Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo se, cómo se lleva a cabo el proceso de, cómo va a afectar este proceso de evaluación a los estudiantes? Si, si estoy entendiendo, esta pregunta significa que si una persona da positivo o tiene síntomas de COVID, que ustedes están preocupados acerca de que asistan a la escuela. Ustedes saben que la asistencia es muy importante para nosotros aquí en Lingüed, porque, porque necesitamos que nuestros niños aprendan. Pero por la seguridad de todos, si su hijo está enfermo, es mejor que ese niño se quede en casa. Ahora, si el Estado nos da, permite que falten a la escuela, trabajaremos con los niños, con las familias para que esto no cuente como inasistencias y que puedan hacer trabajos ansíncronos en casa. Entonces, a medida que atendamos estos asuntos con el Estado, no queremos que piense que esto es algo punitivo, pero lo más importante, lo más importante es la seguridad. Entonces, continuaremos siguiendo los lineamientos y continuaremos dando las, las actualizaciones acerca de asistencia, lo cual nos, si esto nos permitirá contar con esta asistencia síncrona. O sea, esto no es punitivo, esto es todo acerca de seguridad y seguridad de todos nuestros estudiantes. Ok, muchas gracias. Ahora, también quiero recordarles, tenemos muchas preguntas esta mañana, es un grupo muy grande, entonces vamos a atenderlas a lo más rápido que podamos. Por favor, tenga paciencia con nosotros. También veo que algunos nos enviaron a nuestro correo electrónico, entonces vamos a responder a estos también. Entonces voy a leer algunas de ahí y los responderé en el correo electrónico. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿cómo vamos a saber si nuestro niño va a regresar a la escuela? Entonces, para reiterarles, para regresar a la instrucción en persona, es opcional para cada una de las familias. Entonces, ya tenemos nuestro calendario de reapertura para nuestros dos grupos aquí. ¿Quieren agregar algo a esto, doctora Jenkins? Sí, empezamos con, con los estudiantes o padres que respondieron a la encuesta, pero aún los que no contestaron a la encuesta. Si no han, no han sido contactados, los directores están en línea, por favor, contáctelos y díganos si tienen interés en que su hijo regrese. Ok, muchas gracias. ¿Hay suficientes maestros en los salones para los estudiantes? Doctora Jenkins, sí, parte del desarrollo de este horario híbrido es porque en este momento no podemos, en donde nos encontramos, en el que todos regresen a la escuela al mismo tiempo. Entonces, aunque estamos trabajando en planes para ampliar el, esto de las personas, los estudiantes de dos días o más, esto no es una opción para, sabemos que no es una opción para todos. Entonces, en este momento no todos los niños estarán en el campus al mismo tiempo y aún estamos trabajando en esto para las escuelas secundarias. ¿Alguien dice que escucharon que el horario híbrido ya no va a observarse? ¿Es cierto esto, doctora Jenkins? No, tenemos, tenemos un acuerdo con nuestras asociaciones. Entonces, sí habrá excepciones a medida que colaboramos para ofrecer estas opciones de cinco días, pero habrá múltiples opciones para familias que incluyen el programa híbrido. Entonces, aquí le voy dos partes. Si no quiero que mi hijo regrese a la escuela, ¿con quién debo de hablar? Y los estudiantes que están haciendo el programa en línea, ¿van a continuar con el mismo maestro? Perdón. Si quieren que su hijo continúe en línea, no hay problema. Nuevamente, trabajamos diligentemente para minimizar cualquier disrupción en este momento. Si el maestro será el mismo y eso también lo basamos en las necesidades del estudiante y de las familias. Es que es, y nuevamente esto va a depender si es en línea o en híbrido, pero estamos trabajando diligentemente para no tener disrupciones. Entonces, ¿cuándo vamos a obtener el programa para que nuestros hijos regresen a la escuela? Como recordatorio, tenemos un programa de regreso. Como parte de esta presentación, vamos a ponerla aquí para que las vean, para que vean las fechas. Entonces, regresemos un poquito. Entonces, también está disponible en nuestro sitio web. ¿Cuándo regresarán los estudiantes de necesidades especiales en la semana del 15 de abril y el 19 de abril? Ok, muchas gracias. Entonces, pregunta y preocupación. ¿Por qué están haciendo que sean obligatorios, que los niños se queden hasta las 3 y no van a estar con su maestro primario? Debemos de tener una opción de poder, si queremos que nuestros hijos participen en un programa después de la escuela, debemos de tenerlo. ¿Quiere contestar a esta doctora Jenkins? Sí, entiendo esta preocupación y muchas gracias. Gracias, pero sin embargo, en este momento, para tener grupos estables, no podemos mezclarlos. Entonces, yo puedo trabajar con nuestros socios para tener otras opciones, pero para mantener los grupos estables, tiene que ser los mismos niños juntos de 8 a 3. Entonces, lo que significa que si tengo 14 en un salón, no puedo rebasar los 14 y no puedo tener otros estudiantes que no están, son de un grupo o no puedo interactuar con los que no estén en este grupo de 14. Entonces, los estudiantes que no están en un grupo estable, voy a analizar esto con nuestros socios, pero muchas gracias por su pregunta. Doctora Jenkins, yo no sé si no entendí bien la pregunta, pero la pregunta es si los padres pueden traer a sus niños a la escuela en la mañana, digamos hasta la una de la tarde. O sea, no es una opción. Yo entendí que ellos quieren que estén en el grupo de la tarde sin estar ahí en la tarde. Quizá no entendí bien la pregunta. Ok. Tenemos una pregunta acerca de que del monitoreo de la limpieza de los baños en cada escuelas. Doctora Fran, si quiere hablar de esto nuevamente. Sí, nuevamente ya hablamos de esto aquí, pero entonces, como se dice en la presentación, respecto a eso, dice los horarios y que se llevará la limpieza y que habrá personal afuera de las puertas mientras los niños entran y salen de los baños. Ok, muchas gracias. ¿Cómo? 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 Se asegura el distanciamiento social durante el día y si los niños van a salir a las áreas de juego? El señor Fran quiere hablar de esto. Sí, yo nuevamente si pueden poner esa en donde hablamos de esto, de que van a salir, pero que no van a poder usar el equipo del área de recreo y en todo momento van a tener este distanciamiento social. Ok, gracias. Entonces, vamos a ir a la pregunta. Entonces, a medida que sacan, que ponemos esta diapositiva. Creo que ya abordamos esto, pero vamos. Hay un plan para, para los, los niños de secundaria y de preparatoria. Doctora Jenkins, tenemos que colaborar, pero definitivamente que nuestros niños de secundaria regresen pronto y tenemos que colaborar con nuestras asociaciones y nosotros vamos a mantenerlos actualizados y tener un webinar acerca de esto. Entonces, ¿cómo? Doctora Jenkins, ¿cómo funciona esto? Entonces, los, estos grupos trabajan juntos como trabajan los, los de los cobertos. Es decir, yo tengo, soy la maestra A, cuando ellos salen para receso y almuerzo y en la tarde, esos grupos se quedan juntos. Es decir, no interactúan con otro grupo. Entonces, juntos, ese, ese grupo estable y hacen estas actividades. Entonces, ¿tienen alguna actividad física que no requiere que los niños no, no, que no tengan este distanciamiento social? Tareas, pero este grupo se queda junto todo el día. Ok, muchas gracias. ¿Cómo registramos a nuestro hijo si queremos regresar a la, que regresen a la escuela? Doctora Jenkins, no hay problema, por favor, contacte a su escuela y díganles, por favor, que les interesa que su hijo asista a aprendizaje en persona. Muchas gracias. Y nada más para reiterar, porque veo algunas otras preguntas acerca de esto. O sea, la instrucción en persona es opcional para cada una de las familias, así como a distancia, ¿tienen esta opción? Sí, sí tienen esta opción. ¿Todas escuelas tendrán el mismo programa o calendario? Sí. Si ustedes están en línea, claro que no hay la parte de la tarde, pero si está con el programa híbrido, este es el, este es el programa para, o el calendario para todos los niños. También veo muchas preguntas acerca de los horarios, que, que largo será el día, que, que horas el receso, el almuerzo. Ok, esta presentación va a estar disponible en nuestro sitio web, en, va a estar disponible en inglés y en español en nuestro sitio. Entonces, también va a poder consultar esto en cualquier momento. Los maestros y el personal de la escuela van a ser vacunados contra el COVID. Doctor Lucas, él quiere abordar esto, nuestros esfuerzos en cuanto a la vacunación de nuestro personal. Sí, claro que sí, gracias, señor coroner. Entonces, no hay, no hay ningún mandato para las vacunación aquí en el estado de California, pero sí estamos animando fuertemente a, a que se vacune, nuestro personal se vacune. Tenemos, que nos estamos enfocando en nuestros empleados, pero cada semana para asegurar que están vacunados. Ok, muchas gracias. Si tenemos más de un estudiante, la escuela puede acomodarlo en el mismo grupo, tanto en A o en B, para ambos estudiantes, por ejemplo. Yo tengo, tengo alguien que está en primer año y otro en tercer, primer grado y el otro está en tercer grado. Que, que sí, ambos pueden ser parte del horario del mismo, del mismo horario. Ahorita son, los grupos son estables. Entonces, para contestar esa pregunta, porque creo que la preocupación es que, que no estén diferentes grupos. Entonces, en, entonces, lo que, lo que la familia siente que es mejor para ellos, si el hermano está en un grupo A, nosotros le va, su hermano B va a estar en ese grupo. Pero no en el mismo grupo, en cuanto a, a grados mezclados, pero sí en el mismo grupo de horario. Ok, muchas gracias. Entonces, o sea, las promociones en persona pueden, y graduaciones pueden ser consideradas, también puede arreglarse en grupos más pequeños. Entonces, así como que, es decir, que si vamos a estar considerando estas ceremonias de promoción al siguiente año. Doctor Crossway, pero, pero adelante, doctor Crossway. Yo estoy muy emocionada, pero adelante. Ok, tome un poquito de agua. Sí, nos emociona mucho que este año el condado de departamento de salud le ha dado a las escuelas flexibilidad para permitir eventos y actividades en persona. Entonces, ya abrimos los deportes y, y como hemos, y nos hemos ido de morado, rojo, naranja, en el, en el grupo rojo tenemos la flexibilidad de estamos a 25 por ciento de estudiantes pueden regresar y ahora estamos moviéndonos al grupo naranja que permite que regresar 33 por ciento de estudiantes a la vez. El condado de los ángeles aún está dándonos unos, unas líneas de cómo se va a ver eso, los parámetros, pero estamos trabajando así estrechamente con ellos para asegurar que tenemos oportunidades en persona para las graduaciones. Entonces, lo que parece hasta ahorita, con base en lo que hemos visto, es que vamos a poder, el 33 por ciento de este personal, de los estudiantes. Entonces, es claro que van a tener que usar su cubrebocas y mantener el distanciamiento social y vamos a tener miembros de la familia a que un número reducido de miembros de la familia que van a poder asistir a esta ceremonia. Tenemos para la graduación de los de preparatorio puede significar quizá la ceremonia en vez de ser una ceremonia de dos horas, quizá va a ser de seis horas, pero manténgase al tanto y vamos a compartir esta información en cuanto la tengamos. Pero ya me re, me reuní con estudiantes la semana pasada y les pregunté qué es lo que les gustaría para su graduación y todos dijeron lo mismo. No, ninguna ceremonia virtual, no queremos esto. Entonces, me da mucho gusto que el condado va a poder darnos información y adicional y flexibilidad para esto. Entonces, hemos estado trabajando en esto durante ya varios meses en esto. Entonces, es muy buenas noticias. Tenemos muchas preguntas acerca de los maestros. Una es que si van a regresar todos los maestros. Y la siguiente es, mi hijo, hija regresa a aprendizaje en persona, que si van a tener la misma maestra. Y otra pregunta, que si los estudiantes van a estar con sus maestros actuales o simplemente o asistentes de maestros. Doctora Martínez quiere, no estoy segura, quizá el doctor Lucas o la doctora Jenkins puede contestar eso. ¿Está bien? Sí, sí, claro. Adelante. Entonces, como dije anteriormente, estamos trabajando para desarrollar otras opciones fuera del horario híbrido para darles más opciones a las familias en cuanto a instrucción, pero sí tenemos un entendimiento con nuestras asociaciones acerca de quién regresa y cuándo regresa y nos regiremos por eso. Sin embargo, estamos trabajando para minimizar estas disrupciones lo mejor que podamos. Yo creo que había una segunda parte de esta pregunta. No, no vamos a tener estudiantes en el salón con ayudantes nada más. No, van a ser maestros certificados. A medida que seguimos, continuamos trabajando en estos detalles. Ok, muchas gracias. Alguien tiene una pregunta acerca de estudiantes que usen cubrebocas por un periodo prolongado. O sea, entonces sí que me pueden ayudar con esta pregunta. Sí, yo puedo abordar esto. Si regresamos a la diapositiva, entonces se requieren cubrebocas durante todo el tiempo, tanto los estudiantes y los maestros mientras estén en el campus. Y tiene que ponerse sobre la nariz y sobre la boca, cerca del área del mentón. Entonces, obviamente, cuando están comiendo su almuerzo, van a poder bajarlo o cuando tomen agua. Y pero en todos los demás, en todo momento, fuera de esos, van a tener que usar su cubrebocas. Ok, muchas gracias. Ahora pasamos aquí. Pregunta acerca de los uniformes. Si los estudiantes tendrán que usar uniformes. Esa es muy buena pregunta. Como saben, como les dije antes, nosotros nos preocupamos más por las cuestiones socio, sociales, emocionales de nuestros estudiantes. Entonces, no vamos a dejar que, no vamos a impedir que llegue un estudiante que entre a la escuela si el problema, si no viene con este uniforme. Definitivamente, esto no es un requisito. El que use su uniforme no va a ser un requisito para que entren a la escuela. Entonces, la instrucción en línea será, será para este año escolar o también será para 21, 2021, 2022. Sí, estamos planeando mantener esta como una opción, esta instrucción en línea con la esperanza de que a medida que nos movamos y que todo y que la gente se vacune, que sí podamos tener más estudiantes en persona. Pero definitivamente estamos planeando nuestras opciones en línea para el año escolar 2021, 2022. A más información, si quieren más información acerca de esto, vamos a tener esto como por ahí de julio. A los, a los maestros se les permitirá regresar al salón o será un problema, un programa aparte. O sea, esto es trata acerca de cómo regresan las personas, los maestros. Sí, para las opciones en, en línea, en persona, pero también tienen la opción de en línea de trabajar desde su casa. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acerca de cuántos días a la semana los estudiantes asistirán a la escuela. Y quiero volver a abordar esto nuevamente. Actualmente, actualmente, en el programa hay un grupo A y B, que son dos, que se alternan dos días a la semana y tres días no. Pero nos damos cuenta que por, por los comentarios del comunitario, esto no, 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 no sirve para todos. Entonces, estamos tratando de, de ver opciones de cinco días y les mantendremos al tanto de esto. Ahora veamos. Yo sé que hay algunas cosas son inestables, pero como el, pero el LAUSD planea abrir dos mil veintiuno, dos mil, para el año escolar dos mil veintiuno, dos mil veintidós, para que todas nuestras partes interesadas y todas las personas que tienen que ver puedan hacer sus comentarios. Sí, por, por, por ahora aún estamos siguiendo los lineamientos y, y a medida que las cosas continúan cambiando y a medida que más personas se vacunan. Y, y, y nos movamos de los niveles tan altos de infección, queremos tener opciones para que las estudiantes tengan estas opciones en persona. Y, y cruzo mis dedos para que podamos terminar con esto a finales del verano, pero de manera realista seguimos pensando en tener esta instrucción en distancia para el otoño. Y nuestras opciones de, y nuestras opciones de híbridas y seguir proporcionando estas opciones a nuestros estudiantes. Pero en este momento, si yo tuviera una bola mágica que pudiera ver hacia el futuro para poder darles una mejor respuesta. Pero los números cambian a cada momento, escuchen esta semana que para el mes, mes de mayo, cincuenta por ciento de las personas estarán vacunadas. Y esos son números, muy buenos números, porque se tenía previsto hace, de lo que se tenía previsto hace unos meses. Entonces, me mantengo optimista y, y esperamos que para el otoño podamos tener esto, pero vamos a seguir con estas opciones de distanciamiento, de distancia, o a distancia más bien. Unas preguntas acerca de, el plan de la transición de TK. Sí, estamos formándose estas clases con base en necesidad. Están, ellos son nueve clases en todo el distrito y queremos asegurar que estamos seguros, atender las necesidades de los padres. Entonces, por favor, comuníquese con sus directores y dígales que, que quiere traer a su estudiante TK de regreso y podemos atenderlos. Ok, muchas gracias. Habrá, habrá clases los miércoles, que es típicamente un día de, ah, de descanso. Y, y si mi hija está en grupo P, ¿quién, quién le dará clases? Entonces, en los, ah, en el día síncrono del miércoles, nuestros planes contingentes, o es que tener alguna supervisión con alguien con certificado, pero pueden obtener más información del director. Pero tendremos ayuda para los estudiantes, para que no estén de manera independiente, que no estén de manera independiente todo el día. Muchas gracias. Entonces, si yo decido que mi hijo regrese para instrucción en persona y ahora la instrucción híbrido, y veo que el híbrido es mejor. Entonces, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Puedo cambiarlo? Nunca quiero decir que no. Sin embargo, tengan en cuenta que sí tenemos grupos estables de 14 estudiantes. Entonces, si ya están en un salón, no debe ser un problema, pero dejen que su director sepa que quieren hacer este cambio, pero tenga en cuenta que después del descanso de primavera, tenemos 50 días más de escuela. Entonces, yo no quisiera que sus hijos perdieran oportunidades. Entonces, por favor, avísales, avisarles a sus directores lo más pronto posible. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de nuestro horario. ¿Quieren saber por qué hay un horario entre las reaperturas de las escuelas? ¿Por qué hay brechas? Con el fin de alinear las mejores prácticas para salud y seguridad, empezamos con un marco de referencia. Empezamos como referencia a Washington y Helen Keller. Es para asegurar que todos estos medidas de seguridad y salud que hizo el señor Fromm ya se hayan implementados. Imagínense poder querer hacer esto en todas las escuelas. Esto no era una manera eficiente de hacerlo. Entonces, para asegurar que estos protocolos se encuentran en la escuela y para que todo esté limpio y sanitizado, teníamos que hacer esto en fases para que les demos a estas partes operativas más tiempo para asegurar que pudieran hacer todo esto. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta específica acerca de Lincoln, su reapertura y la preparación. El señor Fromm ya habló acerca de las cuestiones preparativas que ya hemos realizado. Sí, todos los sitios de la escuela están teniendo la misma preparación en sus sitios. En donde, o sea, en el salón hay distancias, están a seis pies, todos los estudiantes, todos los escritorios, escritorios de los estudiantes van a tener una protección y ahí va a haber estaciones en todos, sanitizantes en toda la escuela. Y también en los pisos, también los, todos los, todas las escuelas cuentan con las mismas, con los mismos protocolos que se requieren que nuestras escuelas tengan para su regreso seguro. ¿Cómo funcionará al dejar en la mañana, cuando dejamos a nuestros hijos en la mañana para evitar a multitudes? Entonces, para regresar a la, si regresamos a la diapositiva, entonces cuando trabajen con sus directores y dicen cuándo van a regresar a la escuela, habrá puertas identificadas y ahí se marcarán lugares en donde se pararán las escuelas. Y tenemos personal que recibe a los, a los padres en la escuela a medida que los dejan en la escuela y van a hacer, revisar la temperatura de manera segura. Pero cuando hace, cuando hace, cuando sus, su, cuando van a las, sus visitas a las escuelas o cuando vean los videos de Helen Kelly Washington, van a ver que está marcado el piso y habrá, hay señalamientos claros de dónde puede, tienen que pararse cuando entran a la escuela. Y también les vamos a decir dónde se tienen que, dónde pararse cuando salen los niños de la escuela. Gracias, doctora Dinkins. Sí, no le importaría de mencionar acerca de nuestros esfuerzos. Nuevamente tenemos preguntas acerca de por qué los niños tendrán que cambiar de maestro. Estamos, estamos trabajando diligentemente para no cambiar esto, pero los lineamientos de CDC, sí, como tenemos que tener grupos estables y estar en cierto grupo para ofrecer instrucción en persona para aquellos que quisieran, ¿no? Esto causa disrupción y lo que es nuestro horario actual. Entonces, estamos trabajando diligentemente para cambiar esto, pero sin poder, no puedo mencionar más hasta que no obtengan los resultados finales, pero sí estamos trabajando en opciones para que esto no suceda. Pero no está, no se puede evitar por completo, pero en algunos casos excepcionales, pero tenemos asociaciones, así también a otros maestros certificados que para poder asegurar que abordamos las necesidades de todos. El año escolar va a terminar a mediados de junio o se ampliará hacia el verano. Nuestro último día de escuela es el mismo, pero sí habrá, habrá oportunidades de escuela en el verano. ¿Cuál es el estado para preescolar, la reapertura para preescolar? Nuestros, nuestros, están abiertos ahora, entonces, si gustan asistir, pueden hablar a la oficina. Voy a poner este teléfono en el chat para que, para que nos puedan decir que están interesados en esto. Los niños puedan poder traer su propia comida y tomar agua en la clase, señor Fromm. Yo estoy segura que van a poder traer su almuerzo y también tenemos estaciones de llenado de botellas de agua y creo que va a haber aguas de botella para estudiantes que no tienen agua, que no hayan traído agua y van a poder tener acceso a esto, pero no, pero no habrá uso de los bebederos. Todos estos van a estar cerrados hasta que tengan, entonces sí tienen la posibilidad de llevar su propia agua y van a poder llenar sus botellas de agua en las estaciones de agua durante el día. Entonces, para dar seguimiento, señor Fromm, hacer la pregunta acerca de, acerca de nuestro sistema de limpieza. Si habrá, si habrá, si habrá un bitácoras que van a registrar que pues lo que ya se limpió y cada uno de los salones y una vez que se limpian los salones va a haber un sticker o un sello en la escuela y se firmará en aquellos en los cuales ya se realizó esta limpieza. Entonces, si un miembro del personal va y ve que ese sello está roto, eso significa que alguien ya entró. ¿No? Entonces, entonces esto lo abordaremos. O sea, queremos, vamos a asegurar que nuestro personal verifique esto y que esté seguro que se haya realizado la limpieza. Entonces, ¿qué medidas de seguridad o protocolo seguirá el personal de la escuela en caso de que si algún miembro del personal o de los estudiantes, de los maestros, es detectado que tiene COVID? ¿Habrá algún tipo de rastreo o contacto? Doctor, señor Lucas, doctora Martínez. Sí, claro, yo puedo contestar. Entonces, ha habido un estudiante, si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 durante el día de la escuela, ellos se le pondrán en un cuarto de aislamiento y cada escuela ha sido entrenado o será entrenado antes del inicio, del regreso a la escuela, de cómo llevar a cabo este rastreo de contacto. Hay protocolos en donde los padres, antes de que los estudiantes entren, los padres recibieran información acerca de los documentos que recibirán, si es que tienen, si tienen que hacer cuarentena o si tienen que ir con el doctor o qué protocolos tienen que seguir antes de que el niño regrese a la escuela, si es que tienen exposición o exposición a COVID o si tienen que hacer la cuarentena. Entonces, los padres recibirán esta información y si se, y si se realiza este rastreo y a los padres se les, se les informará acerca de este proceso de rastreo. O si el estudiante ha sido, está en un salón en donde otro estudiante quizá tuvo COVID, entonces todas las partes involucradas iban a ser parte de esto y esto se realiza antes de empezar esta instrucción en persona. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos muchas preguntas acerca de horarios. Quiero recordarles, esta presentación va a estar disponible en nuestro sitio web en mylusd.org, tanto en inglés como en español, y ahí se puede atender sus preguntas con respecto al horario. Y sí, les doy las gracias por asistir a nuestra presentación en línea. Entonces, también pueden enviarnos también nuestras, sus preguntas en, vía correo electrónico también, a, a meetingquestions arroba mylusd.org. Después de esta, esta reunión. Las, los, las personas estarán en persona o si los estudiantes tendrán salones a distancia. Doctora Martínez o Doctora Dinkins. Entonces, para aprendizaje a distancia, los maestros tienen la opción de trabajar en sus salones o en línea. Para en persona, aprendizaje en línea en el campus, estarán en sus salones. Si es que entendí bien esta pregunta. Esa sería la respuesta. Sí, creo que sí contestó la pregunta. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta acerca de nuestras asistentes especiales. Este, especiales. Ellos serán sin sus niños durante una parte del día, como los otros estudiantes. A medida que trabajamos en esas opciones para ampliar, después, para hacer, incluyan dos días, les informaremos acerca de esto. Los niños tienen que vacunarse para poder asistir a la escuela. Doctora Crossway. No, no, no tienen que vacunarse. Y ahorita muchos estudiantes no pueden vacunarse. Entonces, en este momento, la vacuna solo está disponible para personas de 16 años o más. Y esa ventana se abre para que puedan, y esto se abrirá para el 16 de abril. Y hay estudios que se están llevando a cabo con Pfizer y Moderna para dos, para dos a seis meses. Pero aún no han sido autorizados ni aprobados. Entonces, en este momento, ellos no tienen que ser vacunados. Pero sí tienen que usar su cubrebocas, que les ayudará. Por favor, ayúdenles para que sepan cómo usar este cubrebocas, cómo ponérselo y cómo quitárselo. Y lo que sí les voy a decir es que cuando yo fui a Washington, los estudiantes no tienen problemas usando este cubrebocas. Pueden tener problemas con ustedes algunas veces, pero con nosotros no es ningún problema. Todos los niños están usando su cubrebocas y cuando sí salen y sí también les los hacemos este distanciamiento social. Y cuando regresan, si quieren tomar agua, si tienen este distanciamiento social y se les pide que se quiten el cubrebocas, que le tomen un poquito y que coman algo. Y eso está perfectamente bien. Entonces, tienen que tener en cuenta esto, que vamos a tratar de ayudarlos a entrenarlos y construirles estas capacidades para que estén mejor capacitados para cómo usar un cubrebocas, cómo ponérselo, cómo quitárselo y etcétera. Muchas gracias. También quiero recordarles que veo muchas preguntas o comentarios de que acerca de la instrucción en persona no es mandato, no es obligatoria. Es opcional para cada familia que lo necesite y que lo quiera. Tengo un hijo en el octavo grado. Él tuvo que ir a Linwood Middle, pero está bajo remodelación. ¿A dónde lo van a enviar? Entonces, quieren saber dónde van a estudiar los estudiantes de LMS. Entonces, a medida que trabajamos en esta transición que tenemos con Linwood High School y Linwood Middle School, entonces estamos viendo Hustler como posibilidad de LMS para que regresen en persona. Pero nuevamente tenemos que, aún tenemos que trabajar con nuestras asociaciones antes de que podamos hacer evaluaciones finales acerca de eso. Pero estamos confiados en que vamos a poder acomodar a aquellos que quieren regresar en persona, de los que son de LMS, en Hustler. ¿Cómo puedo confirmar que mi hijo puede continuar en línea, en la instrucción en línea o aprendizaje en línea? No hay necesidad de confirmación cuando la escuela se contacte con usted y les pida su opción y su opción de permanecer en línea. No tiene que llenar nada, simplemente entra al sistema todos los días como lo ha hecho hasta ahorita. No hay ningún cambio si no lo han solicitado. Gracias. Tenemos más preguntas acerca de la limpieza, sanitización y el protocolo. Señor Fromm, si quiere contestar este, si puede regresar, por favor, la diapositiva. Entonces, vamos a repasarla nuevamente. Entonces, vamos a todos los, van a limpiar nuestros salones. Uno, uno adelante, por favor. Ok. Nuestros, nuestros baños van a ser sanitizados en la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces, como esto en cuanto a los salones, la sanitización se llevará a cabo cuando los niños se vayan, van a ir a limpiar nuevamente en los descansos interinos. También quiero decirles que lo más importante que podemos hacer en nuestra escuela es con nuestros niños y nuestra persona, es de que usen su cubrebocas. Porque aunque vamos a limpiar los salones en las de alto contacto, también se propaga en el aire. Entonces, tenemos que estar seguros que usemos nuestros cubrebocas y mantener este espacio. Entonces, este distanciamiento y que también tengamos buena ventilación en todos los salones también. Estos serán las cuestiones claves, aparte de la desinfección, que van a ser muy importantes. Entonces, si puedo hacer una, agregar algo a esto, es que tenemos, hemos, va a ver más personal en el sitio. En vez de tener el personal normal, vamos a contar con personal adicional para ayudar con esta limpieza adicional. Ok, muchas gracias. Gracias. Las escuelas que están bajo construcción, ¿van a terminar para la fecha de reapertura? Señor Fromm. Yo puedo contestar esto. No, no, los, lo que va a suceder es que cuando se hagan estos, me diría que están haciendo estos trabajos, teníamos la, de hacer mucho trabajo mientras las escuelas están cerradas porque los estudiantes no estaban ahí. Entonces, se realizaba la construcción durante los días de escuela. Entonces, estos se van a ajustar para que se realice este trabajo en, en, el fin de semana cuando no están los niños, no están ahí. Y las áreas donde se está realizando construcción, vamos a asegurar, vamos a poner, bardearlo para que, para que sean seguros y que los niños no puedan tener acceso a estas áreas. Pero ese trabajo se habría terminado si, si estuviera en persona o no. Simplemente porque, pero debido al hecho de que estaban cerrados, pues aprovechamos para realizar este trabajo durante el día de, entre semana, pues porque estaban cerradas las escuelas. Ok, gracias. El distrito compartirá si hay una, si hay casos de COVID o una infección en los campos. ¿Quiere hablar de esto, doctor Martínez? Si, si hay reglas que no, si, si es de su niño y es en parte del grupo en donde haya una, más y más casos, usted será informado y si está en su grupo. Pero como dijo doctor Crossway, no hemos tenido ninguna infección y esperamos que vamos a continuar estando seguros entonces y que no tengamos estas infecciones. Pero si su hijo está en un grupo en donde un niño quizá tenga COVID, sí se le informará. Entonces se le informará a los padres si está afectando directamente a su hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues quisiera agregar este señor coroner que como entidad, como distrito escolar también debemos enviar esta información al condado de salud pública. Entonces, si esto se vuelve información pública y si hay tres o más casos en un solo lugar, esto se subirá a un sitio web. Pero como dijo la doctora Martínez, no recibirá información de una persona en específico, ni niño ni ni adulto. Pero para tomar precaución y seguir los lineamientos, queremos saber que ustedes como familia sepan que si alguien dio positivo o tiene síntomas de COVID, la precaución adicional sería que hagamos cuarentena para asegurar que lo podamos contener. Antes de que, para que, mientras tenemos una aclaración de que si alguien es positivo o no, pero no sé, algo más que quisiera agregar, doctor Lucas. No, no, gracias. Sí serán, sí serán reportados así de acuerdo con los lineamientos del condado. Pero a medida que estamos regresando a los estudiantes, aquellos que están regresándolos, es para esta primera ola, lo más seguro es que tengan seis estudiantes en un salón. Podrá haber, podrá haber, podrá haber cuarenta estudiantes en una escuela, entonces van a tener muchos adultos, mucha atención en sus hijos y nosotros vamos a regresarlos. Nosotros vamos a cuidarlos, vamos a asegurar que estén seguros, vamos a estar seguros que sigan los protocolos. Y nuevamente todos los directores están en esta presentación y han estado trabajando mucho en esto y preparándose para este día. Hemos aprendido mucho de otros distritos, de otros distritos y estados científicos y están usando esta información para guiarnos para cómo regresar a nuestros hijos a la escuela. Vayan con sus directores, háblenles para pedir información. Ellos van a poder compartir información adicional, fotos, presentaciones para que ustedes puedan ver cómo se ve la escuela. Y al final, si quieren programar para hacer una visita a la escuela, contáctelos para que puedan ver físicamente dónde va a estar su hijo. Y esto nuevamente, esta es una decisión personal para cada quien. Va a ser diferente y no nos estamos juzgando si usted decide enviar o si decide dejarlo en casa. Esa es su decisión. Nosotros como distrito escolar, lo que estamos haciendo es estamos trabajando para darles como familia una opción. Entonces, si quieren la opción de traerlos a la escuela en persona y tener este apoyo en persona, queremos darles poder apoyarlos. Si no está listo para traer a su hijo en persona, eso está bien también. Vamos a respetarlo y nos vamos a apoyarlos también. Al final, nuestro trabajo es asegurar que estamos haciendo todo lo posible para apoyarlos de manera segura. Socio económico, el desarrollo de nuestros niños, socio emocional de nuestros niños y queremos agradecerles por la paciencia y sabemos que hay muchas preguntas y hay mucha información que cambia, pero están aquí el día de hoy y están aquí con nosotros. Nosotros traten de obtener la información correcta y les estamos presentando la información que tenemos a hoy en día. Puede que cambie nuevamente la semana que entra, pero esta es la información más actual. Al 31 de marzo, entonces estamos haciendo lo mejor que podemos y queremos agradecerles por su apoyo y su paciencia y por su entendimiento. Y también sé que lo decimos todo el tiempo, pero vamos a salir adelante juntos en esto y queremos que en un futuro podamos voltear y ver esto y ver que todo lo que hicimos, todo lo posible para apoyarlos a usted y a su hijo. Entonces, entonces es difícil, es retador, pero vamos a continuar haciendo lo que podamos. Gracias, doctor Crosway. Creo que vamos a tomar unas preguntas más. Ya estamos acercándonos al final de nuestra sesión el día de hoy. Si recibimos todas sus preguntas, también las están enviando por correo electrónico a mylust.org y vamos a responder a estas preguntas después de la junta. Parece que hay una confusión acerca de las opciones del horario híbrido. Doctora Jenkins, no sé si quisiera atender esto. Podemos regresar al horario híbrido. No hay ningún problema. Yo creo que lo que va a ayudar es que es cuando tenemos las otras opciones también. Entonces, si vamos al principio de esta diapositiva, entonces si ven en la parte de arriba de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tenemos grupo A en persona de 8 a 3. Lunes, lunes y martes, el miércoles es asíncrono para los dos y luego grupo B viene en persona y el mientras que el otro grupo es asíncrono y sabemos que este horario puede funcionar o no para algunas familias. Y agradecemos mucho que nos den esta información y sabemos que es difícil para que los niños vayan solo dos días. Entonces, como mencionamos, estamos analizando sus opciones para ampliar este horario para que sea cinco días para los estudiantes. Pero aún no lo hemos finalizado, pero en cuanto lo concretemos, se les compartirá. Espero que esto les ayude. Gracias, doctora Tintens. Y la última pregunta. Vi una pregunta en el chat acerca que si los niños están siendo evaluados o probados cuando llegan a la escuela o en el salón. Entonces, si quieren hablar de esto. Doctora Martínez, sí, yo puedo hablar acerca de esto. Entonces, los estudiantes van a ser evaluados de dos maneras. Uno, si están en un auto, en lo que se les deja en su escuela, se les va a hacer en su coche y el miembro del personal va a probar al niño y esto va a ser, es el revisar su temperatura. Y una vez que pasa esta revisión, van a poder bajarse y van a ser llevados al campus por este miembro del personal. La segunda opción es las personas que llevan caminando a sus niños y el personal también va a revisar su temperatura cuando estén ahí. Una vez que, y las preguntas que les van a preguntar acerca de ciertos síntomas, si han estado cerca de alguien con COVID, que si tienen fiebre. Y una vez que se tenga esto, ellos serán llevados adentro del campus para permitirles el acceso. Y una vez que vamos, pasan por la prueba, van a lavarse las manos o con los sanitizantes de, de sanitizantes y luego van a formarse. Entonces, sí, van a ser revisados antes de que ingresen al campus. Ok, muchas gracias. Y yo creo que con esto, esto concluye nuestra presentación el día de hoy. Quiero recordarles a todos que vamos a poner esta presentación, tanto en inglés como en español, en nuestro sitio web. Y también pueden enviar sus, seguir enviando sus preguntas a meetingquestions.org y vamos a contestarles esto. Y ahora voy a contestar, ahora le regreso la palabra al doctor Crossway. Gracias, señor Conner. Entonces, nuevamente, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta, esta mañana. Y pasar una hora y media con nosotros. Esto es, estas respuestas a sus preguntas. Espero que se sientan mejor con las opciones que les estamos proporcionando como distrito escolar. Quiero agradecerle a nuestra junta escolar por siempre buscar o empujarnos como personal de seguir haciendo lo que es mejor para nuestros hijos y familias. Y también quiero agradecerles a todos nuestros directores, todo nuestro personal. Hemos estado trabajando de manera muy diligente para asegurar que estamos preparados para regresar de manera segura a nuestras, regresar a nuestros estudiantes de manera segura. Y gracias nuevamente a ustedes por, por escucharnos para darnos tanto retroalimentación de lo que podemos hacer diferente. Sus preguntas y queremos que sepan que en nuestro corazón estamos haciendo todo lo que podamos para poder apoyarlos. Amamos a sus hijos y queremos lo mejor para ellos. Y nuestra meta es continuar inspirándolos para que sueñen, sueñen mucho y que tengan opciones en nuestra escuela. Y quiero agradecer a nuestros socios, nuestro equipo que están en nuestra lista de invitados, porque no pudimos haber hecho esto sin ellos. Entonces, quiero a B&A para ayudarnos a agregar, a coordinar esta sesión informativa y queremos agradecer a nuestro intérprete que ha estado trabajando sin parar. Creo que tomó un poquito de agua Elizabeth Orozco. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y disfruten el resto de su día. Y si tienen alguna otra pregunta, aquí se encuentra el correo electrónico en donde pueden enviar sus preguntas. Por favor, anoten esto, tómenle una foto, visiten nuestro sitio web, vean nuestras redes sociales, llamen a sus escuelas, visiten sus escuelas. Asegúrense que tienen en claro cuáles son sus opciones y que se sientan bien con estos centros. Gracias nuevamente a todos. Disfruten el resto de su día y disfruten su descanso de primavera. Y entonces, por favor, no se junten con otras familias más que con los suyos y mantengan su distanciamiento social. Seamos cuidadosos, cuidémonos todos y por favor, vacúnense, aprovechen nuestro programa de vacunación en Firewall y también Firewall. Y por favor, por favor, vacúnense todos y por favor, cuídense mucho, manténganse seguros. Gracias.